Vamos a hablar de este tema con John Rivera, presidente del sindicato de la policía. Muchas gracias por venir. Bueno, gracias. Y también mi compañero de América Noticias, René Pedrosa. Bienvenido, René, gracias por estar con nosotros. Un saludo y gracias, gracias. Ha trabajado en esta investigación y en estos reportajes también. Si bien usted ha dicho que es una represalia lo que ocurre contra el detective Rodríguez y también el desmantelamiento de esta unidad, ¿por qué hace dos años usted había dicho que había sugerido la reducción de esta unidad para ahorrar? Bueno, me alegro que ha dicho que por dos años yo ha dicho esto. Mira, el Acarde es un señor que no quiere investigar la anticorrupción aquí en esta comunidad y da pena porque hemos visto día por día que hay más corrupción en esta comunidad que en cualquier otro tiempo en nuestras historias. Tenemos que tener más detectives, no menos. Y él, bueno, en primera él castigó a los policías, en mi opinión. Los oficiales que investigaron una de las boleteras que llevó la evidencia a la oficina de él de campaña y él se frustró con eso y ahora está castigando a los policías. Él no quiere que la gente sepa que la investigación llegó a la oficina de él de la campaña en Hialeah. Ahora, ¿cómo sabía Rodríguez o presentía que esto podría, este pase de factura podría ocurrir si le escribió un mail, según dijo el vocero de la Fiscalía de Miami, que tenía que sacar a Jiménez, así textualmente dijo, porque si no, él iba a ganar? ¿Qué evidencias tenía él? ¿Qué sospechaba y qué olía que iba a suceder? Bueno, yo no puedo hablar sobre eso, pero yo creo que él estaba dando su opinión y yo creo que al fin del día estamos viendo que abajo de la administración de Carlos Jiménez la destrucción de nuestra comunidad es más grande que en cualquier otro tiempo. Es un correo electrónico que él escribió, la evidencia que tenía, estamos hablando del señor Luis Rodríguez, un detective que como lo mencionó Erika Carrillo en su reportaje, no tiene una mancha en su expediente, es un detective de muchísima credibilidad en el propio departamento, es un detective muy popular y básicamente lo que estaba diciendo era que si Jiménez sale de alcalde, era durante la campaña en agosto, si él sale de alcalde, créanme que van a desmantelar la unidad anticorrupción. Aunque el alcalde ha dicho que él no ha tenido nada que ver con eso, que él no lo han llamado, que él no ha ido a ninguna reunión, que él no ha hablado para desmantelar esa unidad, se especula todo lo contrario, es una de las unidades más importantes del condado Miami-Dade, investiga a los comisionados y a los alcaldes. Es imposible pensar para muchos que ahí se mueve una ficha y no lo sepa en este caso el alcalde, que es el jefe del jefe de la policía, o Chip Iglesias, el vicealcalde, que está al frente del departamento de la policía, o sea, él es el jefe, el que vigila el departamento de la policía. Bueno, vamos a escuchar justamente a Luis Rodríguez, el detective, en una opinión reciente sobre este caso. Estaba presente el día que esta señora Daisy Cabrera fue traída a la oficina y en su posición traía varias libretas, era una de varias que estaban yendo a la oficina del señor Carlos Jiménez, allá en la 68 calle del West. ¿Y la fiscalía nunca dio la orden de allanamiento a la sede de campaña del alcalde Carlos Jiménez? No lo hizo y tengo buena razón por pensar, como investigador, por qué fue lo que pasó. Simplemente el señor Al Lorenzo, que estaba de jefe de campaña de Carlos Jiménez, era el mismo señor que estaba de jefe de campaña de la señora Kathy Rundle, y no le convenía que esas boletas se encontraran. Hay mucho más detrás de esa entrevista también. Luis Rodríguez dijo que él tenía la evidencia en una gaveta durante siete meses. Él le presenta, él llama al fiscal Howard Rosen. Howard Rosen, cuando habla con él, no se interesa mucho cuando Rodríguez presuntamente le dice la evidencia que tiene. Y esas libretas son la pieza clave en esta investigación. Las libretas dan nombres, apellidos de políticos, de abogados, de jueces, cuánto le pagaron a las boleteras para estar andando con las boletas ausentes, valga la repetición. O sea que esas libretas son la evidencia. Las libretas esas presuntamente también implican a la campaña en Jallalía de Carlos Jiménez. Entonces, se especula, hay muchas especulaciones sobre por eso la investigación no ha seguido hacia adelante. O sea, ya van a ser casi dos años. Entonces, el alcalde también por eso pide esta investigación sobre la investigación para ver si es verdad que alguien falló, si dijeron mentiras. Las conversaciones entre la fiscalía del condado Broward con los investigadores. O sea, que ya la investigación está tan manchada que uno no sabe cómo es que se va a llegar al punto final. Ahora, justamente en lo que mencionaba René, que es la novedad del día de hoy, Carlos Jiménez dice, he pedido que se comunique la policía con la fiscalía para que vean si en realidad hubo obstrucción de la justicia. ¿Vale todavía esa investigación tanto tiempo después? Bueno, mire, yo creo que por la primera vez estamos viendo qué es lo que pasa en las investigaciones. Tenemos un hombre con un récord impecable, que el tipo tiene una credibilidad, tiene una carrera bellísima. Por la primera vez estamos viendo, estamos entrando al mundo de las investigaciones políticas aquí en el condado. Que muchas veces no dan la respuesta, no sabemos, como un pueblo, no dicen nada, nadie sabe nada. Pero por la primera vez estamos viendo lo que está pasando. Y voy a agregar algo que dice él. Esta investigación, yo, sí vale la pena, Luisiana, y te voy a decir el por qué. Porque abrió una caja de Pandora enorme y uno se da cuenta de las fallas tan graves que existen en el sistema de las boletas ausentes. Cuán fácil son manipularlas, cuán fácil es manipular a una persona de la tercera edad, que son las víctimas, entre comillas, en todo esto. Involucran a muchísimas personas, involucran en las últimas elecciones. Todo el tiempo, evidencias pueden ser destruidas desde el año pasado hasta acá, eso me refiero. Luciana, cualquier cosa puede suceder, y más cuando esa evidencia, esas libretas estaban en una gaveta, presuntamente de acuerdo al detective, durante siete meses. ¿Quién anduvo ahí? ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo? O sea, ¿qué conversación ha hablado la fiscal, la fiscal Kathy Fernández Rondo, con la fiscal del condado Broward? Conversaciones tras bastidores que ni John, ni yo, ni tú, ni nadie saben lo que ha pasado. Entonces, repito, ha abierto una caja de Pandora en un sistema que está repleto de fallas, y es muy fácil engañar al sistema. Entonces, están intentando de arreglarlo, pero es muy difícil. Bueno, ¿y qué dijo Carlos Jiménez, el alcalde, justamente a René, que trató de encontrar respuestas a todo este asunto? Vamos a oír. Yo nunca tuve en ninguna parte de decirle a nadie que no investigue, que no haga su trabajo. Por eso es que yo, en el 2007, puse la ordenanza, en efecto, que cuando es algo que involucra a alguien adentro del condado de Miami-Tade, se debe de hacer afuera del condado de Miami-Tade, afuera del departamento de la policía, para que no tenga nadie de la influencia que ellos están alegando. Yo no voy a usar esa influencia, nunca la voy a usar. Primero, es contra la ley, y no lo voy a hacer. Y también, yo no tengo nada que cubrir en esta investigación, que investiguen lo que desean y saquen lo que saquen. ¿Eso fue así? ¿Qué dicen los policías? Porque usted, el presidente del sindicato, tenía comunicación en ese momento y le manifestaban, no está colaborando el alcalde, sí está influyendo. Bueno, el alcalde acaba de decir que él fue el que pasó la ordenanza en el 2007, y la pregunta que tenemos ahora, porque tenemos más preguntas que respuestas, por qué no se lo pasaron a otra agencia, por qué no se lo pasaron al FBA, por qué no se lo pasaron al FDL, por qué se quedaron ellos. Recuérdese que en muchas ocasiones el alcalde ha dicho, y fuertemente, yo soy el sheriff. Y si él es el sheriff de verdad, por qué no pasaron eso, si él fue el mismo que pasó la ordenanza. ¿Pero hubo alguna solicitud de los policías directos con el alcalde en su momento? ¿De él, Rodríguez, el detective? En aquel entonces, en el 2007, el alcalde era comisionado, Luisiana, y él fue el que patrocinó esa ordenanza. Dos años después, cuando estalla esta bomba, o tres años después, en el 2011, 2012, cuando estalla esta bomba de las boletas ausentes, ya esa ordenanza estaba en su lugar. Entonces, gran parte, una de las preguntas que le hice fue, alcalde, si esa ordenanza ya estaba en su lugar, por qué entonces no le quitaron toda la evidencia a Luis Rodríguez, a la unidad anticorrupción, y le dijeron al FDL, que es la policía estatal, o al FBI, mira lo que tenemos, por favor investiguen. Te garantizo, te garantizo que si el FDL o el FBI llega a la oficina de Kathy Fernández Rondo, o la fiscalía de Broward, créeme, que se mueve con mucha más rapidez. A ver, René, y todas esas preguntas, ¿se las hiciste ayer al alcalde? ¿Cómo lo viste? ¿Qué reacción tuvo? ¿Quiere que te diga algo? Si algo, y lo tengo que decir, Luisiana, si algo bueno tiene al alcalde es que cada vez que uno le pregunta, contesta. El hombre contesta, sí estaba un poquito frustrado, porque eran alegaciones, son alegaciones muy fuertes en su contra, en su reputación, es un hombre que ha servido a esta comunidad por muchísimo tiempo, y le tengo que dar crédito, contestó todas las preguntas, pero definitivamente está frustrado con todo esto que está sucediendo. Y curiosamente, esto todo está sucediendo a una semana, que el 29 de agosto, la semana que viene, llega de nuevo a la mesa esas negociaciones con los sindicatos, y uno de los más fuertes es el señor aquí, el de la policía. Todo esto, entonces, ha sumado un descontento para esa nueva negociación, como lo dice René, entre los policías y la alcaldía, ¿están solidarios en la unidad con lo que sucedió con el detective Rodríguez? Seguro que sí, y déme decirte una cosa, que él no es ni miembro del PBA, para que usted sepa que nosotros, la primera vez que yo conozco al detective ese, cuando yo lo vi en la campaña de Joe Martínez, o sea que yo ni lo conozco, y yo tengo 36 años en el, bueno, me acabo de retirar, pero nosotros tenemos más preguntas que respuestas, como te estoy diciendo, ¿por qué cuando ellos vieron la evidencia entrar a la oficina de la campaña de Carlos Jiménez, ¿por qué no pudieron buscar un orden de registro? Porque, un ejemplo, si vemos... Bueno, decía la fiscalía que no había suficiente prueba para dar permiso a la llanamiento. Bueno, la fiscalía ayer envió un comunicado de prensa a través de Teres, que confirmaron, como dijo mi colega Erika Carrillo, es verdad, confirmaron que Luis Rodríguez sí se comunicó con ellos, pero no había suficiente evidencia como para... Y no estoy exactamente, ahora no me acuerdo exactamente lo que hice, pero algo como que no había suficiente evidencia como para ordenar una orden de registro o presentarle esa información a un juez para que afirmara una orden de registro. Lo que pasa es que es muy difícil porque, repito, el detective tenía en su posesión la pieza clave en todo esto, que eran las libretas de Daisy Cabrera. No solamente de Daisy Cabrera, les recuerdo que el tío de Julio Robaina también está involucrado en esto, en Jallalía. Y hay una investigación. Y hay una investigación, efectivamente. ¿Hasta dónde va a llegar el detective Rodríguez con todo esto, toda vez que ya está fuera de la unidad anticorrupción? Bueno, tenemos... Él se retiró para no tener problemas con el departamento y él está siguiendo para adelante. Te digo, como la primera vez, una persona tiene coraje para hablar de estos casos y por la primera vez creo que la comunidad va a saber lo que está pasando en esta cosa. Mira, hablando de eso, del tema de eso, si fuera otra persona, si vemos un paquete de cocaína entrando a una casa y el delincuente sale para afuera, eso es suficiente para buscar un orden de registro. Si fuera otra persona, menos el alcalde, eso tuviera suficiente evidencia. En este caso, trataron el alcalde completamente diferente como tratan cualquier otra persona que vive en este estado. Bueno, decía el detective también, esto quiere decir que uno no se puede meter con gente de poder. Esta situación va a intimidar a los detectives que quedan. De 20 quedan 6, ¿cierto? La unidad se redujo a, estuve ayer hablando con Erika, la unidad se redujo a 6 y ellos dicen que no la desmantelaron, que unos oficiales fueron a la FBI, otros van a otros departamentos en la policía, pero claramente desmantelaron una unidad que había de 30, bajaron a 6 o a 7. ¿Quedan intimidados esos policías? ¿Les sienten miedo? No, seguro, ellos tienen familia, tienen que poner comida en su mesa. La esposa de Luis Rodríguez trabaja en el condado. No, seguro, todo mundo tiene miedo porque el castigo es bien serio y estamos viviendo de una manera que muchos de nuestras familias huyó de Cuba. Este señor se comporta de una manera como un dictador. ¿Le está comparando usted al alcalde Carlos Jiménez? No, y él es bien arrogante y él dice que por... Bueno, no lo puedo decir en el teléfono, pero por mí, tú sabes ustedes que... Y él es un señor que él hace su cosa por su manera y cuando él te dice que él no sabía, yo te digo que eso es mentira. Anibel, ya como periodista que llevo cubriendo esto mucho tiempo, mira, si no quieres ser investigado, si no quieres ser interrogado, si no quieres ser cuestionado por los periodistas, por quien sea, no te metas en esta carrera porque enseguida que ya entres a tu oficina, piensa que vas a ser investigado, piensa que vas a estar siendo vigilado muy de cerca por los periodistas, van a seguir todo tipo de movimiento porque al final del día, Luisiana, son los contribuyentes los que pagan el salario de cada uno de los 25 mil empleados del Condado Miami-Dade o de cualquier funcionario público. So, ellos tienen que entender que tienen, tienen, tienen que responder todo tipo de preguntas, aunque le guste o no le guste. Y eso yo creo que una vez los contribuyentes del Condado Miami-Dade se den cuenta que los jefes son ellos, yo creo que pudiera cambiar un poquito la cosa. Gracias, René, por tu participación. Gracias, Luisiana. Y Joan Rivera, presidente del Sindicato de la Policía. Gracias por haber venido. Hacemos la primera pausa, amigos, no se vayan porque al regresar les hablaremos del surgimiento de argumentos de crisis de identidad en dos prominentes juicios militares acá en Estados Unidos. Pueden utilizarse este tipo de alegatos para justificar crímenes contra la seguridad nacional o explicar asesinatos en masa. Eso lo vamos a hablar aquí en breve, pero más adelante, errores mortales del Departamento de Niños y Familia que ya han cobrado solo este año la vida de 20 niños. Desembocan en una audiencia sin precedentes del Tribunal de Bienestar Infantil de Miami-Dade. Ahora los dejo con un informe sobre el bombardeo del régimen sirio contra los bastiones rebeldes que fueron atacados con armas químicas el día de ayer. Las fuerzas leales al presidente sirio, Bashar al-Assad, bombardearon hoy los suburbios de Damasco controlados por los rebeldes un día después que supuestamente llevaran a cabo un ataque químico en la misma zona. Ante la denuncia por el ataque con Gazarín, el Consejo de Seguridad de la ONU, reunido de urgencia, se limitó a reconocer la necesidad de una investigación exhaustiva y expresar la preocupación de sus miembros, pero decidieron no comprometerse a ninguna acción al respecto, probablemente por causa de la amenaza de veto de Rusia y China. ¡Gracias!